Hola amigos, ¿se han preguntado por qué hay este ruido al momento de tu frenar? Pues bien, te vamos a mostrar. Bien, nos encontramos desde este hermoso parque de la parroquia Vilcabamba. Pues bien, te vamos a mostrar cómo cambiar estas pastillas. Un método muy sencillo, con pocas herramientas. Bien, tan solo para cambiar las pastillas lo que vamos a necesitar es un juego de hexágonos, una pinza, alcohol y los pañitos húmedos. Bien, uno de los primeros pasos es, tenemos siempre estos dos tornillos. También tenemos en la parte de aquí estos tornillos. Siempre sacar estos tornillos de la parte de arriba. Te voy a explicar por qué es importante siempre sacar los tornillos de la parte de arriba. Entonces, una vez lo que hacemos es aflojarlos, como estamos viendo. Tenemos que sacarlos totalmente. Es importante a veces llevar en tu kit un par de pastillas, porque puede cogerte que sea un tiempo de invierno, un tiempo de lluvia, y se te pueden gastar las pastillas y te puedes quedar a mitad de camino. En este caso tenemos a veces dos opciones, que es un perno aquí, que es para un hexágono, para aflojarlo con rosca, o en este caso, como este modelo de aquí, que tenemos este asegurador. Tan solo lo que tenemos que hacer es, como vas a ver, lo enderezamos, se lo endereza y se lo saca así. Una vez sacado, empujamos hacia abajo y le sacamos. Una vez sacadas, mira, no es que te estamos mintiendo, lamentablemente estas pastillas ya cumplieron su vida útil, totalmente gastadas. Como se puede ver, ya está rozando el hierro, es por eso que teníamos ese ruido totalmente fuerte. Mira, para entender la diferencia, estas son unas pastillas totalmente nuevas, como te estamos mostrando aquí, totalmente nuevas. Mira, hay una pastilla totalmente gastada. Se puede ver totalmente la diferencia. Vamos a hacer, es muy recomendado en nuestro caso, se facilita andar con lo que es con pequeños pañitos. Tan solo procedemos a limpiar toda esta parte de aquí. Sí te sugiero limpiarle lo máximo que puedas. Una vez que ya les terminamos de limpiar como estamos viendo perfectamente, se puede ver que salió un poco de grasa. En este caso lo que vamos a usar tan solo son dos pañitos. El otro pañito lo que nos va a servir es, mira, siempre hacerlo con cuidado, limpiar el disco. Limpiar todo el contorno del disco. Le vamos girando y le vamos limpiando. Como estás viendo, un trabajo que realmente te va a servir de mucho si vas a cambiar las pastillas o a su vez llevar un par de pastillas cuando salgas a la montaña, hacer un poco de senderismo, un poco de bicicleta, para que no te quedes a mitad de camino sin freno. Para poner las pastillas nuevas, lo que siempre cogemos de esta parte de aquí, nunca topar esta parte de aquí, porque si toparíamos, nuestras manos están sucias y contaminamos las pastillas, y a su vez el disco, y de nada nos sirve haber cambiado. Entonces siempre coger de esta parte de aquí, cogemos ahí, le cogemos la otra pastilla, le ponemos ahí, y aquí ya nos entra fácilmente, en esta parte de aquí. Bien, entonces para introducirle, lo que hacemos es así, le ponemos, se le empuja, damos la vuelta, y como podemos ver, aquí tenemos este huequito, que tiene que pasarnos fácilmente. Entonces lo que hacemos es este pasador, lo dirigimos hacia la parte de acá, una vez dirigido, tan solo lo que hacemos es levantarle esta parte de aquí, esto es para que esta parte de aquí no se vaya a salir, y las pastillas tal vez se vayan a salir. Una vez ya puesto esto de aquí, como nos encontramos haciendo mecánica, fuera de nuestro local, yo siempre recomiendo tener una punta o un desarmador como estos, hay que hacerle con un poquito de cuidado, se le va abriendo un poquito, con mucho cuidado, porque si no dañaríamos las pastillas. Mira, una vez ya puesto, abierto, lo que hace es ingresar en el disco. Como le hemos guiado, entonces le reempujamos, y ya nos ha entrado. Aquí si viene el punto muy fundamental, que tienes que tomarlo en cuenta, porque si no te va a quedar con ruido al momento que gira la llanta. Entonces nos encontramos ya ajustando lo que son los tornillos. Tener en cuenta esta parte que te voy a mencionar, porque es muy, muy importante. Lo que quiero decirte es que tenemos que llevar los tornillos, no ajustarlos del todo. Cuando ya sientas que se está ajustando, como por ejemplo ahí, miras, se puede ver esto, que se mueve esta mordaza así. Entonces lo que nosotros le aflojamos un poquito, vamos a esta parte de aquí, le ajustamos de la misma manera, no completo el tornillo, le volvemos a regresar, y este punto tenerlo siempre en cuenta, para poder centrar las pastillas. Giramos la llanta, venimos acá a lo que es la manija, esta parte de aquí. Esto lo que nos sirve es como prensa, se puede decir para centrar lo que es el disco. Entonces le tenemos tensionado, prensado, ajustado, y aquí sí procedemos a lo que es ajustar los tornillos. Entonces ya hemos ajustado completamente, ahora viene el paso muy importante, levantarla y girarla. Como se puede ver, el ruido se ha desaparecido, hemos cambiado las pastillas, ahora vamos a dar una vuelta para frenar. Como se puede ver, no hay nada de ruido. Entonces ha quedado perfectamente, este estilo de cambiar las pastillas, esperando realmente que te sea muy útil este tip, recuerda seguirnos, compartir nuestros videos, somos Chinos Bikes.